Hola estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez, recuerde que estamos en el tercer beneficio para mantener una vida saludable, para mejorar su estilo de vida y aquí van diversos consejos para toda la familia, para todos nosotros. Muy bien, estimados amigos y amigas, recuerde que todos los que acudimos a estos videos queremos una mejor salud, queremos consejos y a veces pues no hay tiempo o no hay recursos económicos y para eso estamos nosotros, para ayudarles a mantenerse saludables, siguiendo nuestros consejos. Vamos con el tercer consejo, tercer beneficio, ¿qué ventajas nos da el reducir el consumo de sal en nuestro cuerpo? Recuerde que actualmente el contenido de sal es muy grande en muchos alimentos, sobre todo la tendencia de comer afuera bastante durante estos años, pues eso crea serios problemas de salud y uno de ellos pues es que aumentamos el contenido de sal en nuestra alimentación. Una de las recomendaciones es, en la medida de lo posible, cocine en su casa y llévese su comida porque usted tiene control de lo que le agrega a su comida, la cantidad de sal, la cantidad de aceite, la cantidad de azúcar y eso es importante para mantenerse saludable, pero si no es posible eso, siempre esté pendiente del contenido de sal de sus alimentos.